GANAS DE GUERRA Quiero rebuscar los momentos más oscuros de esta historia Comprobar que pegan fuerte y hurgar en su memoria Que avanza a paso firme y le rompe los esquemas Que te escuelven por los años y descubren tus miserias Recordar cada momento sucio y rastreo Sucio y rastreo Saber que repetiría salvaje y sin miedo Borracho y sin pedo Mereció la pena Aunque me has dejado con ganas de guerra GANAS DE GUERRA GANAS DE GUERRA Vamos a disfrutarnos de aquel sueño en que creías Ser niño o viejo Empezar siempre de cero Reencontrarme con tu esencia Invitarla a bailar Estas juntos una vida Y cuando puedas con dos más Dos más Le corran cada momento sucio y rastreo Sucio y rastreo Saber que repetiría vulgar y sincero Borracho y sin pedo Mereció la pena Mereció la pena Y aún quedan ganas más ganas de guerra Y aún quedan ganas más ganas de guerra La verdad La verdad no puede estudiar historia Sin sentir vergüenza De una democracia impuesta En páginas ruedas Decetos 60 grados de transición Futuro hipotecado A las mismas formas de represión Son tantas las tragedias Que el pasado nos depara Que asumimos como propia impotencia De la arcada Por la vida desgastada En una acera sangrentada O la verdad intoxicada Con el humo de la escala Con el humo de la escala El polvo del desprecio de estos sanombres y caras De ingenuos y alistas Despertados por las balas Del delirio traicionero De las flores arrancadas Biografías desahuciadas de la urna y la palabra Destrozados, marginados, olvidados, traicionados Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria, gastéis Las palabras Mis discos son una puta mierda Si nos conoces, sabes lo que hay Al menos lo puedes buscarlo en el centro comercial Y por más tiempo que pase no podrás No intentamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ella gritó que está aquí para amarte, para quererte y para cuidarte ¡Suscríbete al canal! 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 Por la canción Qué bien te ha quedado, repítelo Cambiado por llegar, por la canción No se fue, no se vuelve a hablar, no se fue No se vuelve a hablar, no se fue Qué bien te ha quedado, repítelo Cambiado por llegar, por la canción Pero esas batidas, murieron tu espalda Si buscas ayuda, agachar la cara Cabeza de pico, con cargas marcadas ¿Sabes lo que te digo? Tú dame unas listos Un chazo de sangre Se asciende en el suelo Lo siento cariño, tú eres lo primero Lo siento cariño Sabes lo que te digo Tú no tienes listos Cabezas pesantes, cabezas de rutina Tu vida se pierde, detrás de una esquina ¿Sabes lo que te doy? Y tú no tienes listos Que no es el paseo Que no te lo formas Si a ti no te toca A ti no te importa Y estás ¿Vas a estar? Invítalo A la fiesta Y estás invitado a la fiesta En que se encantó, deja a los lados Mañana tú y yo seremos extraños Mañana Seremos perfectos extraños Mañana tú y yo Esta noche no vas a dormir tranquilo Esta noche vas a tener todo el odio prometido Esta noche no vas a dormir tranquilo Esta noche vas a tener todo el odio prometido No voy a ser salvador, no soy Spiderman No voy a ser tu juez, pero lo que pienso lo digo y tú no Esta noche no vas a tener todo el odio prometido No voy a ser salvador, no voy a ser salvador, no te podré ni volver a ver la cara Ahora que ha quedado desmaquillada No quiero que me expliques absolutamente nada Porque me estallarás con tantas palabras Y tú, esta noche no vas a dormir tranquilo Esta noche no vas a dormir tranquilo Y tú, esta noche no vas a dormir tranquilo Y tú, esta noche no vas a dormir tranquilo Con regalos en las manos Y ya lo he visto claro Tú eres el primero No vas a ser el último Se acerca el tiempo nuevo Y tú, esta noche no vas a dormir mentality Continúa a dormir roommate Corre en la ciudad Hoy es un día estupendo La noche es ideal Hoy solo salen los enfermos Y andas buscando un hogar abierto Y alguien que te ponga atento Y aguantar, y aguantar otra noche más No queda nadie de la edad Donde se escupen los lamentos Siempre buscando algo más Nunca te quedas contrapuesto Y vas buscando otra puerta abierta Y alguien que te ponga alerta Sobrevivir, sobrevivir en el infierno Y alguien que te ponga alerta Y alguien que te ponga alerta Te andan buscando Te encontrarás Andas buscando sensaciones Nunca sabes lo que quieres Y aguantar, y aguantar Sobrevivir, sobrevivir Tienes un precio Y pagarás Y aguantar, y aguantar Gracias por ver el video De verdad, que ya no me importa nada Sentir tu sucia presencia por detrás De verdad, que me importa una mierda Que de vez en cuando pares de rajar Y ahora sé que piensas, que pienso en ti Y seguro tendrás razón La conciencia juega suyo A veces contra uno mismo Si después te tiras del tren Vos, pesquets, roques y pijos Ya me da lo mismo Vos, bajaras, geris y modernos Os podéis pudrir en el cementerio Si sus vidas se encuentran tan vacías Que no tienen más conversación Cuando te debo que hace el resto Solo pude echarme peña y fuego Vos, pesquets, roques y pijos ¿Dónde está mi sitio? Vos, bajaras, geris y modernos Podéis criticar que yo me alegro Mi gente se quedó por el camino ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No fue por las drogas No fue por la guerra Fue la puta vida que machiaca ¿Dónde estarás? Vos, pesquets, roques y pijos Mostracarás, geris y modernos Ya lo digo yo El mundo se alterará Esto es un imperio de paletos Vos, bajaras, geris y modernos Mostracarás, geris y modernos Ya lo dijo yo Ya lo dijo yo El mundo se alterará Esto es un imperio de paletos Y ya lo dijo yo 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 Hace algún tiempo que en el parlamento mueven un muñeco Sus antepasados lo han acostumbrado a vivir del cuento Hijo de una saga de vagos y vagas Estás nieto del incesto Pada en su bolsillo el esplendor del pueblo Maniquí de cera para una corona mancha de sangre Espejo el confort de los niños del hambre Tenga pues en cuenta lo que se comenta de su majestad Es de difícil cicatrizar Somos la lluvia de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Somos la enfermedad Somos la lluvia de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad En vuestra sangre En vuestra sangre Hijo de perra Somos los violentos El uno por cien que cierran su demencia El más bajo instinto de supervivencia Somos el uno por cien que sus cojones harían Por la calavera de la monarquía Por la calavera de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Y por la calavera de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Somos la lluvia de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Somos la enfermedad Somos la lluvia de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Somos la enfermedad Somos, somos la enfermedad Somos, somos la enfermedad Y por la calavera de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la enfermedad Y por la calavera de la boda real que riega el jardín de Mateo Morral Somos, somos la sangre Somos, somos los otros de los chicas Que los restos son tan distintos Nos creímos especiales ¡Me lo opinas más que tíos! Contamos sobre la perra, que es la vida hasta la muerte Ilusiones y topías, alimentan nuestras vidas Luego más, fuera por ser Nos liamos con los sismos, ¿sabes lo que va adelante? Visto uno, vistos todos, ponemos de nuestra parte La historia sigue su curso, algunos dan por delante Nos gastamos bien, a veces, hablamos como animales Ni tan buenos, ni tan malos, no nos casamos con nadie No llegamos a decir Si caímos, decidimos Y hablamos de las ocupas Todo estaba dicho antes, pero había que buscar Otra forma de decirlo, para poderlo cantar Todo estaba dicho antes, pero había que buscar Otra forma de decirlo, para poderlo cantar Visto uno, vistos todos, ponemos de nuestra parte La historia sigue su curso, algunos van por delante Lo pasamos bien, a veces, hablamos como salvajes Ni tan buenos, ni tan malos, no nos casamos con nadie Visto uno, vistos todos, ponemos de nuestra parte La historia sigue su curso, la historia sigue su curso La historia sigue su curso, algunos van por delante Con nadie, con nadie, con nadie Con nadie, con nadie, con nadie Ya no me pongo con nadie No quería ser como tú, ni acabado siendo Un esclavo de la idea, un error en el concepto Un amargado más, que no se conforma con nada Buscando una salida Todo era tan fácil, dime que ha salido mal Que ha salido mal Todo era tan fácil, dime que ha salido mal Que ha salido mal Todo era tan fácil Los planes han cambiado, ya no me creo nada Cada día va a pudrirme en tanta mala mamá Pero lejos ya no oigo los amores de la guerra Solo queda una esperanza Una eutanasia serena Una eutanasia serena Una eutanasia Cuanto menos sepas, más aquí no dormirás En tu ritmo En cuanto lo prendas, no lo podrás olvidar Caipatxando No te faltan las motivos para evitar Vida para aquellos que te han hecho disfrutar No hay marcha atrás No olvidar los malos, rollos que han quedado atrás No hay marcha atrás Todo era tan fácil, dime que ha salido mal Mal, 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 tan mal Hace negras manos, rasguñan la tierra Hunden su miseria en agua con pan Héroes que se dignan en la destreza de conjugar Del pasado de luchar De viernes al sol y de madrigueras De manos que pagan la dignidad Son tiempos modernos y si Marushi ya hubiera el que viniera Dejaría de mirar Que ha quedado en el incendio De las noches de arrollarle al miedo De bailar con sindicatos y gobiernos Que siempre os quisieron muertos Cuéntame que os ha enterrado Dime que te de cuatro Tus abuelos y otros tantos describen en el viento la palabra libertad Cuéntame que os ha enterrado Dime que te de cuatro Tus abuelos y otros tantos escriben en el viento la palabra libertad Cuéntame que os ha enterrado Cuéntame que os ha enterrado Dime que te de cuatro Tus abuelos y otros tantos escriben en el viento la palabra libertad Doors tripanos y otros tantos escriben en el viento la palabra compatriotá